hola qué tal amigos suscriptores hoy les traigo un vídeo muy importante muy instructivo a la misma vez y estamos en presencia de la biblia católica félix torres amada esta edición es una edición moderna del año 2008 no una edición antigua del año 1925 aquí ustedes podrán notar que dice pequeña sagrada biblia traducida de la biblia tratina al español por perteneciente a la academia española don félix torres amada la hulgata latina es basado del texto receptus o gregorio bizancio el coice de gregorio bizancio el coice bizantino aquí pueden ver el texto receptus pueden notar no y vamos a buscar primera de juan 5 7 que es el tema que vamos a mencionar no la coma juanina primera de juan 5 7 en el griego dice de esta manera como ustedes pueden notar aquí jodistreis eisimho mantiorinte ento orano jopater jologos kai tu hagiun neuma porque tres son lo que testifican en el cielo el padre jopater jologos el verbo y el espíritu santo tu hagiun neuma ustedes lo pueden notar ahí no tu hagiun neuma así que la torre jamás es basada de el texto mayoritario de la burbata latina sacra burbata burbata como hemos mencionado aquí no de werber rickson pero no es basado en el texto crítico como lo hace la biblia de jerusalén y vamos a leer una nota crítica contradiciendo este es el texto crítico de nester alan a la burbata latina aquí tengo la biblia de jerusalén nueva edición manual totalmente revisada por la editorial descle de brawler vamos a buscar primera de juan 5-7 en primera de juan 5-7 la nota crítica dice el texto aquí pueden ver la nota para ser más específico 5-7 el texto de los versículos 7-8 están recargados en la burbata por un inciso más abajo entre los paréntesis ausentes de los más griegos antiguos de la antigüedad versiones y de las mejores manuscritos de la burbata y que parece una glosa marginal introducida tardíamente en el texto aquí lo pueden verificar la nota en la página 1.804 así que la biblia de jerusalén refuta la biblia Félix Torres estamos hablando de dos traducciones completamente diferentes una basada del texto crítico y otra es basada del texto mayoritario así que espero que este video le haya servido de referencia y lo pueden utilizar amigos testigos de Jehová contra un católico de que ellos puedan criticar la traducción de Nuevo Mundo que la traducción de Nuevo Mundo no es una biblia confiable entonces ustedes pueden contradecir ambas traducciones Biblia de Jerusalén y Félix Torres porque la traducción Félix Torres es muy utilizada y la ven como una biblia muy confiable pero hay una diferencia abismal entre la Félix Torres y la biblia de Jerusalén porque una está basada en el texto crítico y una está basada en el texto mayoritario espero que les haya servido este video de información y nos veremos en el próximo video didáctico hasta luego